En la Black Lines Para motivación, para motivación Me 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 me... Ah bueno, lo que me muera como fue elato de guerre Ah bueno Ah que nace que culiao Se dio Golazo Me estoy un poco Si yo lo escucho agitar por el juego JA! Estáis trotando mucho por todos estos culiados Jajaja Ya! Metí el primer gol Vamos! Estos buenos son mas buenos si Si, yo paido cualquier goles ya No estos buenos son buenos Ocha tu madre Son mancos, son mancos, son mancos, lo saben ¡Pero que hiciste! ¡Concéntrate conchetumare! ¡Será un afloqueo ya! Por esta huato y soltero conchetumare ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Cachai? Movimiento rápido ¡Ping! ¡Bang! ¡Bang! ¡Ping! No se si yo estoy jugando con una pura mano, pues bueno Si es mas dificil ¿Para qué le agregáis dificultad? ¡Ja, ja, ja, ja! El manco hace culera No... . estilo st, st ¡Chupa'lo! Que se quiso llamar TNT 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 Que mierda Uy que chucha, este conchito mal salta mas que conejo Ah bueno Ah bueno, pasé volando Voy 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 Al centro, al centro vipa Atento, atento Atento, atento Ah Bueno chucha Como me fui cortado tuve que disimularlo con una explosión Quiere llegar a dar cortes que yo El culiado, no sabe nada Necesita que se esta culiando Los buenos culos Que culo Culo Concha, concha Ya por culiado No aceptaremos Ya Si ya Por favor Me han sido esa hueada mas falsa que la de chucha No No Me no hiciste En serio Entra Conche tu madre se me fue arriba Gol Pero perro No Uff Concentration Va 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 Nooo que culo Ocha eh? No cae weón weón Pégale pa delante weón Nooo que culo Nooo estos chuses sumares Hijos de la loca De la mamá de Lory El weón manco weón No cuidao Buena Pima Voy A donde? A la ciudad satélite Nooo iba pa el arco esa pelota Perro 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 Pipa pipa no hagas saltos buenos por favor Pégale 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 No no le pegue nada Calmao Si me estoy pegando apuñalar la guata weón Quien es que me siga pegando Pégale 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 p No, cuyao Pero que hace Pipa Como la regala así Cuyao malo Che tu madre Y yo más malo, que marqueamos todo Esos jugadores marquearon en el arco Tranquilo Pipa aquí todo tiene solución, mira golazo, mira nooo no, conchito madre la sangre es justo conchito madre pégale wey, ahí va el chat tuyo pégale vos wey la estoy dejando a vos wey yo ya había quedado pasado ahí va, mira el sentrito ahí va el sentrito patita, patila no pues bala conchito madre, nos metieron a nosotros vos, tu eres puros weyandros, púleado venias con toda la calma del mundo conchito madre la media mina que me mandaron ahí, mira me dieron gana de tejer púleado ¡Centro, papela! ¡Estoy solo! ¿Quieres un certo? ¡Allá va! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Otro toque más! ¡La he tocado tres veces consecutivamente! ¡Y cago en la jugada! ¡No, no quería llegar a esta instancia! ¡Pégale ahí culiao! ¡Llega, llega! ¡Concha de tu madre! ¡Prórroga! ¡La tengo que calcular, caballero! ¡Qué mierda! ¡No, concha de tu madre! ¡Es una pura hueá! ¡Si le pegue o no le pegue! ¡No le pegue a la hueá por eso! ¡A la hueá, hueá! ¡Un manco por la noche! ¡Todo bueno, todo bueno! ¡Todo bueno el partido! ¡Si! ¡Ya! ¡Otro, otro! ¡Más, más, más! ¡Hay que seguir calentándose! ¡Shhh! 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 ¡Voy a estar como... ¡Y salvándolo! ¡Perdice esto! ¡No, no podía! ¡Concha de tu madre! ¡No te desconectí ahora! ¿Yo te desconecté el joystick también? ¡Si, hueá! ¡Hasta el joystick se fue cortado! ¡No! ¡Que culo! ¡Que cu... no! ¡Que culazo! No, 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 no! ¡No es lo que te estén andando por caer! ¡Ahí va el centro! ¡Bueno en tu centro, Pipa! ¡Bueno en tu centro! ¡No! ¡Bueno en tu centro! ¡Bueno en tu centro! ¡Bueno en tu centro! ¡Pero le pegue a la hueá! ¿Así? ¡Métela! ¡Métela! ¿La meto? ¡Ok! jajajajajaja! servido con pipa y vos por qué estoy para chicos en vez de venir a la jugada? porque se me desconecta esta viña Flag��은 cortado, ya! Perduo si, me decían. Quédate atrás otra vez te quiero Oh, me violaron La he salvado Bien pipa Oh, pase Concha tu madre, va al arco Va al arco No, no tengo nitro Pero bueno, usa el saltito ¿Cómo crees que voy? Yo no te vi saltando Yo te vi añudar Está hablando de la Mi compañero de equipo es una vagina Mi compañero de equipo está ciego Dice el culiao No te vi un culiao Pero pipa, ¿qué hizo? Eso, eso, mira Concha tu madre me culiao Ahí lo hubiera metido yo No, de nuevo Qué culo Qué culo Más de esto, cabrón Ahí, métemela Métemela Qué, chucha pipa Buah, provecho Cuidándose, ¿no? Geneloso Uh, le alcance a pegar Para que se levantara la wea 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 No, mierda No, se le fue para arriba Concha tu madre Me volaron ¿Se le fue o se te fue? No, se le fue al auto para arriba Pero mira lo bueno Pareciste en el asco Sí Sí Oh, sí Estos cero culeados tienen pico Estos quieren pico, mierda Quieren peco, mierda Primer partido no vuelan wir ¡Vale! 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 ¿Aquí estás, gracias? tres No, este Tres Tres No Tres A la izquierda Sí Gracias Allí está la verdad Qué caso Qué Te Qué 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 osoby oh f*** piper 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 pips cmu sube 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 pegale pegale pegale!! ohhh el culался pero 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 peroo pero perso no tengo ni jajajajaja que me lo bailé muy lento we me levanté la mano y me pasó cagando por abajo we ahora 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 mira 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 que lindo pase no me da nadie, falta un buen mas ay menos mal que río i a jugar un ratito no me da que culo que culo ooooh conchetumare mira como salve esa weá Nooo No, si nos la sigo no, no la salvaste Mira, sí ahí, viste jaja, y cayo iguallevel cayo igual lo tengo, lo tengo lo tengo uy, casi no resulta pero no me empuje SERA te quería dar un beso HI ¿Usted quiere echar un pico pa'l arco de nuevo? Uy, este sapo concho de tu mare, ¿qué es cuando hay crío mono o bastardo re concho de tu mare? ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Hermano de Lery! ¡Hermano de Lery! ¡Golazo, Pipa! ¡Golazo! ¡Meo pase! ¡Mea habilitación! ¡Uy! Yo la voy adentro ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Por poquito! ¡Vamos de vuelta! ¡Concho de tu madre! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Los mancos! ¡Los mancos y nosotros también! ¡Pero! ¡Eso! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Me volaron pa'l arco! ¡Ah bueno! ¡No me sirve! ¡Para que si yo ya la llevo acá! ¡Concho de tu madre! ¡Salté! ¡Que buena! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí! 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 ¡Pensaste que hayamos perdido! ¡Vos pensaste que hayamos perdido! ¡En pipí! ¡Pues bueno! ¡En pipí! ¿Otro? ¿Sí? ¡Ah bueno! Y cuando llegue el río van a estar especialistas ya... Yo y nosotros dos jugamos bien... Pero cuando se meten más hueones... ¿Cuándo queda que acá? ¡Jajajaja! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!